Queremos invitar al escenario a los niveles infantiles de la Escuela de Flamenco Maribel Hidalgo de nuestra ciudad para recibir un aplauso y también de parte de ellos agradecer la transformación de aquí en el programa de la Universidad. Gracias. 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 ¡Qué bien que diga! ¡Qué bien que diga! ¡Qué bien que diga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! directora de la Academia, queremos saludar especialmente a Maribel Patí, queremos saludar especialmente a Jimena Ulloa, una alumna online de Maribel y que ha venido desde Puerto Oana para participar esta noche en Enfegada, para Jimena Ulloa, felicitaciones para ti. Hoy se han conocido físicamente, personalmente, habían estado trabajando vía online. Queremos también saludar especialmente a la Escuela de Danza Elvira Huésped de nuestra ciudad, y también al cabo con tus seguidores, bienvenidos a nuestro escenario hoy, en el carácter que han ofrecido a la comunidad, estas doce cuentas. Ahí está, el saludo de la señora de la Sánchez Elvira Huésped de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 de la Escuela de Danza de Miracolpe, y agradecida para aplauso, reconocimiento, saludo y también entrega de sellos de parte de la profesora Elvira Huepe para sus alumnas en este día. Gracias. 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 Yo quiero invitar porque se quiere reconocer de parte de la profesora a dos personas que han estado por mucho tiempo trabajando en apoyo de coordinación en chocadas por tiempo, por años, permanentemente. La señora Elvira Huepe quiere reconocer a Jimena Gómez y a Maribel Jimena. Por favor, que venga al escenario para que activa, que va a pedir, la profesora. Entonces, ¿está ahí bien? Por favor. Saludos y agradecimiento para ustedes. Gracias por su apoyo siempre permanente para los objetivos de la Academia. También, alumnas del nivel intermedio, de la Escuela de Danza de Vila Huerte, quiero agradecer y también reconocer a Marcia Miller, por favor, niñas del nivel intermedio. Para Marcia Miller, un reconocimiento especial también en este día de la Escuela de Danza de Vila Huerte, de nuestra ciudad. Muy bien, una moderada también que quería entregar algo especial a la señora Elvira. También, por favor, para ella, reconocimiento especial. Aplausos también. Y finalmente, queremos reconocer el trabajo de ambas academias, de ambas escuelas que se han presentado hoy. Y yo quiero invitar a la profesora Maribel Hidalgo que venga al escenario para que, en conjunto con Elvira Huerte, saluden a ustedes, agradezcan y ustedes también les aplaudan y reciban el cariñoso saludo de todos. Y también, también, de presentes y todo eso para volver. Punto final a nuestro encuentro de hoy. Agradecer a alumnas por la entrega de dedicación de cada clase. Apoderados por la confianza democrática en las escuelas y el apoyo incondicional al público. Agradecer su aplauso y por estar hoy acompañándonos. Se quiere agradecer también al cariño de enseñar el camino de la mente por su apoyo a la banca y a las escuelas de la comunidad.